Cuando no se puede ser león, hay que ser coyote. ¿Pero desde cuándo se permite que un puerco californiano mate a un buen norteamericano? ¡No! Hace poco un hombre ha disparado un tiro y una mujer ha muerto. No quise matarla, señor juez. Dispara a un hombre y mata a una mujer. Merecería un castigo. Soy incapaz de matar a una pobre mujer, a pesar de que sea una californiana. Hombre, yo dispararía sobre una negra vieja y fea, pero sobre una blanca jamás. Vámonos, esto es una humillación. Vamos a esperar hasta el fin. Partiendo de un guión del propio creador del coyote, el barcelonés José Mallorquí Figueroa, el productor Eduardo Manzanos cuenta con el italiano Mario Cayano para dirigir otra franquicia del popular enmascarado. Iniciada a mediados de los 50 con El Coyote y La Justicia del Coyote, ambas dirigidas por Joaquín Romero Marchent. Alberto Grimaldi sigue apostando en su colaboración con Manzanos y financia esta vez al 50% la nueva aventura titulada La Marca del Coyote en Italia o El Vengador de California en España. A principios de diciembre de 1962 dio comienzo el rodaje de la película. La pareja protagonista estaría conformada por el actor mexicano Fernando Casanova en una estrategia pensada por las productoras para aumentar las posibles ventas en los mercados hispanoamericanos, que asumió el papel de Don César de Chagüe, encarnando así al famoso héroe, mientras que la actriz y bailarina María Luz Galicia, futura esposa de Manzanos, interpretó a Leonor de Acevedo, la prometida de Don César. La discreta actuación de los dos protagonistas contrasta con la del resto de secundarios que están muy bien en sus respectivos papeles. El malvado gobernador Parker Todo esto ha sido robado a los misioneros franciscanos. Está decidido a despojar de sus propiedades a los ricos hacendados, y para ello los provoca y hostiga, a fin de conseguir su levantamiento y tener así una excusa para perseguirlos e encarcelarlos como si fueran rebeldes. Seguramente quería despojarle de todas sus propiedades. Lo mismo que ha intentado hacer con Gallardo y otros más, pero esta vez no lo conseguirá. Para ello se rodea de fieles colaboradores, entre ellos el juez Clemens. ¿No es cierto? Así es. Que se dedica a defender los intereses del gobernador. Los hechos descartan con toda evidencia la hipótesis del asesinato. El joven Don César de Chagüe, ocultando su personalidad vistiendo de negro y enmascarado. ¿Cómo te llamas? El coyote. Se enfrentará al gobernador y sus secuaces, desbaratando los turbios planes de éste. ¿Os gustaría venir conmigo esta noche? ¿Quién es usted? El coyote. ¿El que anoche ha asustado a los americanos? Con usted vamos al fin del mundo, señor. Pues seguirme, a los caballos. Su figura negra y misteriosa, al que todos llaman el coyote, se gana pronto la simpatía y admiración de los californianos y el odio y el temor del gobernador, que hace lo imposible por acabar con él. El vengador de California es una entretenida película de acción centrada en el popular personaje, bien conocido por la literatura de bolsillo de mitad del siglo pasado, el coyote, que nos presenta de manera discreta en contraste con lo que generalmente presenta las producciones cinematográficas estadounidenses sobre la anexión de California. Cualquiera que ataque a un soldado de los Estados Unidos deberá ser fusilado. Son órdenes del general Scott. A modo de curiosidad, en 1975 se lanzó un inusual film que fusionó los géneros western y pornográfico, bajo el título de Las chicas del salón dorado. Sorprendentemente, esta película fue creada utilizando material de El Vengador de California, a la cual se le modificó la trama para incorporar escenas de desnudos. En 1997, el español Mario Camus volvería a rescatar el personaje de Mallorquí en La Vuelta del Coyote, esta vez con José Coronado como el justiciero enmascarado, y César Mallorquí, hijo del célebre escritor, como guionista. El Vengador de California sería la cuarta película rodada en el poblado del oeste conocido como Golden City, que su productor Eduardo Manzanos había construido en 1962 en la localidad madrileña de Hoyo de Manzanares.